Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel, me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió ma-ma-ma. Májame Z, como dice, ma-ma-ma, el quiere y se trae, cual una barra, ma-ma-ma, aquí no hay break, you know, ma-ma-ma, da bruja, ella sintió ma-ma-ma. Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, hey, yeah, y de nuevo enamorarte, hey, yeah, no te arrepentirás, solo ven conmigo. Que hoy voy a besarte, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Vení de nuevo a enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arreglas y pides, mamá Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita Para que yo no te sienta mal Yo sé lo que necesitas, que te haga cosita Y ya no te falte nada, 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 nada Que amo, lady, I know you love me El amor es muy bonito y yo no tengo que decir que Y cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo a enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo a enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arreglas y pides, mamá Dime que lo que tú tienes es sol y que lo tienes antes de pedirlo, mamá Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te razones Rompé corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno De flores te cubriría grisesa, pero alguien tan bella no la hace falta adorno Y yo voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo a enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo a enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, mamá Gracias, muchas gracias